Música Pagando, voy por la vida No vale corriendo al mundo Se quieren que se nos diga De todo un alma que no es De todo el alma que no es De esta vida, mi cara es tu sueño ¡Oye! Música Porque tu ojo Cuando el osquello De este son muy triste Y soy moja La diosa Me juegas De cuerpo a cuerpo Y te rape Y la Dios Música Así que es la pierna de dos. El día que yo me muera, no voy a llamarte nada. Hay que darle, me gusta el gusto. El día pronto se acaba. Lo que pasó el segundo, no más me recuerdo que era. Se ha vuelto, voy a llamarme. No más un puño de tierra. Vamos. El Jalón. El Jalisco. El Jalisco. El Jalón. y 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